Hola, bienvenidos a Escamilla TV. El día de hoy les voy a traer la historia de las gorditas. Si quieren saber su historia, quédense. Empezamos. Las gorditas son un platillo mexicano elaborado a base de masa de maíz o trigo, rellenas de chicharrón, frijol u otros ingredientes diversos dependiendo del lugar donde te encuentres. Las gorditas son tortillas hechas a mano que antes de cocerse la masa cruda se rellenan con algún ingrediente, generalmente chicharrón prensado o queso fresco, posteriormente se frían en manteca en una especie de sartén llamado comal, o también se cuecen directamente en el comal sin usar aceite. No siempre se rellenan porque también existen preparaciones en que se mezcla uniformemente la masa de maíz con el ingrediente de uso. La manera de prepararlas cambia de región en región. En el norte de México también pueden elaborarse de manera que parezca una tortilla pequeña, algo más gruesa que una tortilla habitual. Se ponen a cocer en un comal y ya cocidas se abren a la mitad y se rellenan con queso o algún guisado como picadillo, chicharrón, nopales, etc. En los estados de Durango, Zacatecas y Chihuahua también existen las gorditas que son hechas con harina de trigo. Las gorditas reciben su nombre del hecho que para prepararlas es necesario crear una tortilla más gruesa de lo normal. Este es platillo que se puede encontrar fácilmente en los puestos ambulantes de comida tan populares en México. En la zona centro-sur de México una gordita es una bolita de masa rellena en el centro con chicharrón prensado, ligeramente aplanada con las palmas de las manos y después puesta a freír en aceite o manteca. Una vez frita se abre por la mitad y se le agrega cilantro, cebolla, queso rallado o queso oaxaca. Si la persona lo prefiere también se le puede agregar salsa verde o roja. Y bueno esto ha sido todo, es una historia muy corta pero lo suficiente para saber la historia de la gordita. Si te gustó este video por favor dale like, comenta que otra historia quieres saber, comparte y lo más importante suscríbete y activa las notificaciones. Si tienes un canal de YouTube o tienes algunos videos por editar pero no sabes absolutamente nada de edición y quieres que una persona te edite esos videos, contáctame en mi página de Facebook, el link está en la descripción. Esto ha sido todo y nos vemos muy pronto con un nuevo video, hablemos de comida, bye. Gracias por ver el video.